Allá, allá, allá Y luego descansó Dios hizo al hombre su obra maestra Y luego descansó Y al final hizo a la bruja Y ya nadie descansó Y al final hizo a la bruja Y ya nadie descansó De una costilla, de una maravilla Que al hombre regaló La compañera se volvió una fiera Y al hombre lo olvidó Dulce enemiga que al hombre castiga Pintiendo su misión Sin embargo, sin la mujer No sabíamos qué hacer Sin embargo, sin la mujer No sabíamos qué hacer Si el amor es una enfermedad Estoy contagiado Tanto porque me puedo ayudar Porque soy desociado El contagio me vino a pesar De estar vacunado Y ahora estoy casi en el hospital Sufriendo mi mal Estoy enamorado Estoy enamorado De ti Descontaminado De ti Descontaminado Con gramamina Y vitamina C Un vitamínico Vitamínico Analgésico Para el dolor Y estimulantes Estimulantes Hasta la santa Medio del dolor Medio del dolor Llegado ¡Llegado! ¡Llegado! Yo tengo una novia que está siempre a dieta, porque a toda costa quiere adelgazar Me dice que toda la ropa le aprieta, yo le digo que comprarás la llamada Me prende con tanto y cuantas calorías, necesita diario en tu cuerpo quemar Hay clases de aeropuerto a todos los días, y los carbohidratos que quiere evitar Toronca, yogur, pide por la mañana, tomate y me ayude con pan integral Leche una de pollo para la comida, café sin azúcar para merendar De noche se pone, pone mejorada, con el hambre se muere y no lo puedo gastar Me llevo a que comamos con la encostada, y trae la dieta, voy a comenzar Nosotros queremos orejas, a mi me lanzaste un peluquero Nosotros queremos orejas, a todos nos sobra el vidrio Nosotros queremos cabellos, hay pelones que traen mis soñeros Lo que sí creen que todos queremos, eso es algo que no se nos ve Lo que sí creen que todos queremos, eso es algo que no se nos ve Y que tenemos que no se nos ve, tenemos sed y queremos beber Y que tenemos que no se nos ve, tenemos hambre y queremos comer Y que tenemos que no se nos ve, tenemos que no se ve, tenemos que no se ve De México para el mundo Y que tenemos que no se ve, tenemos que no se ve Y que tenemos que no se ve, tenemos que no se ve, tenemos que no se ve No te lo atiendo nieve ¡Ay tú! ¡Mándame un besito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, perro! Es un ritmo muy sabrosa Es una salsa y es una ropa Lo baila la cubana, venezolana y la mexicana Pero la que mejor baila es la tremenda colombiana Que lo baile se le atrope Es de la cubana Que lo baile rosa La bebés holanda Y Lorena Herrera Es la mexicana Y Sofía Vergara Es la colombiana Muévelo, muévelo, muévelo ¡Ay! Quizás solo mueve Como aguapa chocolate O como estar batiendo nieve Muévelo, muévelo, muévelo Ay, 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 quizás solo mueve Como aguapa chocolate O como estar batiendo nieve ¡Muy bien! Saludos a todos Saludos también a todos Bueno, ya no me gustan Y la 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 me gustan Hola, hola, ¿cómo están? ¡Muy bien! También el peyate sea en el teatro Ya vengo No, 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 no. 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 No, 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 no.